El hombre, que estaba allá, pasó allá, y vio a la hija en medita, y después de la pierna abuela, el segundo, y fue a bailar, y a medir, y nunca dijo, y la chivita que vio es, viene, quiere hablar, pero no puede hablar, pero no puede llamar, y entonces, llega, el hombre dice, ay, pare, pare, pero no puede hablar, pero no puede hablar, pero no puede hablar, y esa chivita viene de chile, y se le creen que viene de chile, porque no puede hablar, yo pase, y yo en fundida soy tan buena, que me olvido, y la chivita vio, y yo me alejé de chile, pero no la tiene, cuando llega allá, caramba, incluso, vio a la hija, vio a la hija, El rey, el alcohol, ¿cómo es? No puede hacer nada. El rey, el alcohol, ¿qué le pasa a usted? Usted está ahí chorrado, tan triste. Y dice, ay, no quiere hacer nada. Dice, acuérdame, ¿qué tal yo? Ay, ay, ay. Dice, ay, niña, qué tal yo, qué tal yo, qué tal yo. Dice, si lo tal, yo voy de partícula a la meña, de partícula a la meña. Dice, con el corona, ya. Si él está, se va a hacer un pene con un pollo. Llego, un nudo, 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 un nudo. El calcintiere se cumbró. Es un malo que hacía. Que se va a pasar la semana, más alto que la mula. Y ahí comenzó, to, 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 to. Y ahí se nudo. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¡Por el techo van a salir! No, yo les digo que la pierna, porque tengo a... para el baracán. No, el cuenso calcintiere. No, porque ustedes no ven que tienen el tipo de... Por el tontón. 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 De ahí, sí, sí, sí. En la Navidad, ellos quieren... En la Navidad, ellos quieren... Por el tontón. Por el Tontón. Por el tontón. De ahí, están bien. Que se nos regaló, que se nos regaló. En la Navidad, ellos quieren, Que se nos regaló. Por el tontón. Por el tontón. Por el tontón. Y la patrulla. El tontón está preparada, ¿No por la luz? Se dio la felicidad en su color. Ya por eso es ustedes. Los matos chatбiteros tienen... La Corolla no me conocí nada más. Ah, esa era la de ella. La Miquela Corolla. Hoy, ¿quién es y ahora? Y esto me hizo Mr. Sago. Y todo fue el 24 de diciembre, de 1901. Directo y en vivo en la Casa de la Grande. ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! Bueno... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, aí, ahí! ¡No me vayas! Más abajo. ¡Más abajo! Mira, compañeros. A ver, tienen la mirada, ¿eh? ¡Qué! ¡Bueno! ¡Qué borrachita, hermano! ¡Más buena! ¡Buena! ¡Sí! ¡Marejita, mi hermano! Ya cuando hablaba esta porcuna ¡Esta borrejita! ¡Cóllalo, pico! ¡Vamos, vamos! Ahora es que vengo a verte, que ver mis años se gozan. Ahora es que vengo a verte, que ver mis años se gozan. Mamita, prepara el gallo, pero no vamos a comer. ¡Ay, sí! Y mi mamita, un pa' y segundo, tocando el texto, tiene comparación. Esa canción como es, y le alegra el corazón, voy a tocar. ¡Voy a ver, no! ¡Viva su único! ¡Voy a ver, no! Gracias por ver el video.